bueno buenas tardes a cada uno de mis amigos suscriptores de 9 y habla césar apk rvd de venezuela aquí trayéndole un partido de base va 9 bueno aquí le presento a mi equipo cardenales de lara en mi hermano cardenales de lara este es el modo que yo he estado modificando hermano todavía le faltan modificaciones hermano hoy nos enfrentamos con el equipo tantas con este tipo de mi hermano mira ve este es la posición con el equipo que nos vamos a enfrentar con tanta este es un equipo de nicaragua hermano no hemos enfrentado un equipo nicabarense así que bueno vamos para allá aquí estamos de cardenales versus tantas del equipo de nicaragua así que hermano le recomiendo hermano que por favor compartan mi vídeo comenten mi vídeo si le gustó este vídeo hermano deja tu comentario allí y para el próximo vídeo te estaré saludando mi hermano te estaré saludando con mucho cariño y con mucho amor y hermano suscríbase a mi canal suscriban hacia mi canal este a la campanita de notificaciones del en todo para que cada vez que es un vídeo mi hermano le lleguen todas las notificaciones así que bueno vamos para allá vamos a iniciar el primer partido hermano bien recuerdo que cardenales se enfrenta a dantas un equipo de nicaragua y estamos jugando en este pedazo de estadio hermano y aquí está la posición de dantas y aquí está la posición de mi equipo cardenales el área mi hermano viene a pichada piche abridor frida frida y aquí vemos el primer bateador de de dantas ahora en el net que no se diga más solo play ball vámonos primer strike tremendo lanzamiento para su casa esponchao segundo bateador de dantas este hermoso partido de venezuela para todos ustedes viene la camiseta donde dice el ala atrás mi hermano por acá del ponche ahí, 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 cálmate manito ton tremendo lanzamiento como que no en vida con mi piche abridor lanzamiento corrido que no ha estado ni cerca del plato segundo bateador de dantin equipo afuera 1 en serio en serio ojo cazar rico segundo bateada y tercer bate lia a 1 0 primer bate ole Evil 10 es el rico vamos para allá que hacemos aquí en este primer índice vamos 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 pica la bola pica la bola la pegamos contra la pared en un segundo bateada vamos a dar tú puedes tú puedes la primera mala una bola cero extra y parada 1 y 1 para a 2 y 1 para a 2 extra y una bola vamos lia tú puedes impulsar esa carrerita ponche no quiero pensar que me van a dar en segunda base vale cerquita pero afuera estuvo el picheo duro le pegó sentenciado vamos a ver el ave que hace el a vamos el a un hit y impulsamos esa carrerita comenzamos mal hermano no queda mucho y no vamos para el segundo y ni ni se piensa vamos a ver si me está gustando este vídeo por favor deja tu comentario me disculpan la calidad de vídeo si ustedes seré mal o feo les recuerdo que es que no tengo muchos recursos y ahí los grabó desde mi teléfono tremendo lanzamiento sentenciado por la vía del ponche lo ayuda en algo no mirando solamente no mirando solamente si no lo haces lo accionado es que no se va suerte o no lo haces no se va suerte es que no se va suerte si no se va suerte no se va suerte vamos ni a triple caso de nia vamos a dejar de vamos a dejar de esto bateja de tú puedes dejar de tú puedes tú puedes tú puedes se fue a river cardenales el a las señores una por cero cae danta una por cero la pelota comentar qué le parece el estadio que le pereza y los emblemas en la pared los estadios no no quiere ponerme una buena bola vale para el batazo que no ha estado ni cerca del plato vamos atrás atrás dándole la vuelta al cuadro señores primer homero de este partido y el territorio de la pelota es la pelota otro 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 cuadrangular esa pelota no vuelve más patrocinado por bebidas de éctor y pues en un ron la pelota en territorio de sol y y y y y y y vamos a batir yo está rico número uno al bate y padrino del equipo de cardenales el ara señores y vamos 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 tremendo lanzamiento En territorio de nadie En territorio de fau Tres carreras por cero cae Danta abriendo el tercer inni Estos casi nos me han bateado quiere decir que este pozo Tremendo lanzamiento Tremendo lanzamiento Sentenciado por la vía del poncho No, mirando solamente La pelota Nos estamos jugando en vivo hermano En vivo Todo esto aquí en vivo Un doble señores Un doble señores y señores Señores y señores aquí quienes habla César Rico APKRBD de Venezuela Que belleza de pelo tiene el jugador Que belleza de pelo hermano La pelota A lo profundo y contra la pared Y arriba anotada Quiero recordar que este mod se llama Liga de Naciones de Baseball 9 Venezuela Liga de Naciones se llama este mod de baseball 9 hermano La pelota Se quedó con ella Se quedó con ella Se quedó con ella La pelota la defensiva Duro le pegó Lo conectó de foul Strike Sentenciado por la vía del poncho Que lo ayude en algo No, mirando solamente Cuarto y ni vamos ganando todavía señores Strike 4 por 0 Cae Danta Ante el conjunto de cardenales En la vía de Venezuela Estamiento corrido Que no ha estado ni cerca del plato El equipo Danta de Nicaragua Bueno Está visitando a Venezuela Ha dicho que le gusta mucho El país de Venezuela Tremendo lanzamiento Tremendo lanzamiento Tremendo lanzamiento Cerrando el cuarto Y ni mi hermano Llamo a peñar Dos honroncitos Territorio de nadie A lo profundo Y contra la pared Bueno señores Aquí en vivo Señores La pelota Territorio de nadie Y es ahí ese Pero hermano Mire verdecito Rojo y blanco De calidad Estoy Aquí ya estoy metiendo Como lo loco ya Y niña A lo profundo Y contra la pared Profundo Y contra la pared Triple Y vamos señores Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? Cerquita Pero Afuera Es que hubo el picheo En la quinta carrera Para el conjunto Cardenales de Lara Mi hermano ¿Qué hacemos aquí? No, vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? Cierto Para los que aún no se han suscrito A mi canal Hermano Pueden suscribirse Dale a la campanita Hermano Pueden compartir Comenta Si te está gustando Este video Vamos para allá Vamos para allá No pudimos hacer nada Allí En el quinto Inni Que pierde Ante cardenales Del Lara De Venezuela Pierde 6 por 0 Tremendo lanzamiento 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 Corrido Que no ha estado Ni cerca del plato Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Tremendo lanzamiento Tremendo lanzamiento Tremendo lanzamiento A este pitcher La pelota En territorio de sol Arriba 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 cardenales sí señores bueno acaba de llegar la luz aquí en venezuela porque se nos había ido la luz de un lanzamiento nos acaba de llegar la luz ya llegó la luz el hijo mío avisándome que llegó la luz y la bola y el territorio de falta favor 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 señores y el lanzamiento sentenciado por la vida del ponche lo ayudan algo no mirando solamente y 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 Tremendo lanzamiento La parte alta del séptimo INI Sentenciado por la vía del poncho No, mirando solamente El séptimo INI ¿Qué hacemos aquí? Es una bola, está duro Luchamiento corrido, que no ha estado ni cerca del plato Es otra bola Afuera No se adivina yo las bolas Sí, sí, hay que dar Enorme, cuadrangular, ya se vio Vamos, vamos, vamos Eso está rico, vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Strike Ay, largue el bate La velocidad que estoy bateando Para dónde tumbó Sentenciado Sayonara Duro le pegó Pago profundo y contra la pared La pelota Tremendo lanzamiento La pelota Cuadrangular Cuadrangular Tremendo Cuadrangular Tremendo lanzamiento bueno este es el tercer piche que cambia a Dante tremendo lanzamiento cerquita pero afuera estuvo el picheo la pelota a lo profundo y contra la pared carrera anotada la décima carrera para el cardenal de lara atrás 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 cuadrangular patrocinado por martín polar otro piche que cambia a Dante señores el cuarto piche tremendo lanzamiento tremendo lanzamiento maldurrado allí bravito vale sentenciado por la vía del poncho lo ayude narco no mirando solamente bueno la pelota se quedó con ella se quedó con ella se quedó con ella poñita la defensiva hola hola a todos los suscriptores hola a todos los suscriptores díganle hola a los suscriptores hola suscriptores suscriptores suscríbanse suscríbanse al canal al canal de mi papá de mi papá eso ese es el hijo mío lanzamiento corrido que no ha estado ni cerca del plato ni canal mmm burlado allí strike la pelota sentenciado duro le pegó se queda con ella en el séptimo inning mi hermano duro le pegó aquí metimos una línea ese picho vale hombre vale un hip le metimos ese picho vamos César vamos César uuuh al lado allí a largo el bate chico tremendo lanzamiento papi rodita te loco ay uuuh para donde tumbar sentenciado sayonara duro le pegó a uuuh quieto strike tremendo lanzamiento por acá del ponche ahí ya 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 le voy a meter un gi aquí tremendo lanzamiento hay que no me impulsa esas dos carreritas mmm burlado allí vamos 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 ajá la pelota la pelota se le escapando malo profundo y contra la pared carrera anotada vamos 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 triple y empie carrera anotada 14 0 ajá cambiaron de picho otra vez este es el quinto piche que cambia a Dante aaaaah mmm burlado allí 6 6 8 8 9